Yo vivo en tu pensamiento No me lo puedes negar Lo digo porque lo siento Y si lo siento es verdad Tu amor será siempre mío ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra Ni un genio bajo del mar Es inútil que tratas de buscar O tu querer De tu amor estoy seguro Y eso me hace embalecer Soberbia de que me opones Sin poderlo remediar Que me llores Que me implores Y me crees fiestas Es inútil que tratas de buscar Otro querer De tu amor estoy seguro Y eso me hace embalecer Soberbia de que me adores Sin poderlo remediar Que me llores Que me implores Y verte a mis fiel ciudad De millones Que me implores Y verte a mis fiel ciudad Y verte a mis fiel ciudad Que me llores Y verte a mis fiel ciudad Y verte a mis fiel ciudad